Música Voy a empezar con una pequeña pregunta ¿Cuándo usted hoy en día tiene un trabajo? Ya sea en una verdadería, en una fábrica, en un shopping Viene esta imagen que muestra el proyecto ¿Qué podemos observar que está haciendo? Que se hace en la imagen Música Música ¿Tiene esta imagen? Una empresa Y acá ¿qué se hace? Bomberos Y en esta imagen ¿me podrías decir cómo se llama lo que está haciendo el señor ahí en la cajita? Lo sabiendo muy bien Justamente de eso habiendo hablado hoy en día de cartonero Sabían que ese nombre se hizo muy popular en la Argentina Más precisamente en Buenos Aires Con una crisis económica social en el 2009 Y que en el 2002 Hubo alrededor de 40.000 cartoneros poniendo por las calles También sabía que los cartoneros hoy en día son discriminados o maltratados por sus aspectos O por su aspecto o su alna o pobreza Y que son mal mirados por caballos brujosos o cobros o ricos También sabía que el cartonero cumple un rol muy importante en la ciudad Porque aunque ustedes no lo crean Cumple un rol de reciclaje que nosotros hoy en día capaz ni lo hacemos Donde el cartonero junta cartón, chafas, etcétera, vidrio Cuando ya un lugar y lo recicla para ganarse el proceso del día En el 2002, en el 2008 Se juntaba un grupo de personas Donde quisieron hacer que el trabajo ese Esa actividad sea oficial y sea considerado como un trabajo Donde se construyó una ley Una ley donde decía que el cartonero va a tener muchos beneficios Como subsidio, salario, vacaciones pagas, etcétera Pero solamente que hubo un error que Esa ley que se creó no fue transmitida para todo Buenos Aires Solamente se creó en la ciudad Donde hoy podremos ver un cartonero acá en la esquina Donde no tiene su beneficio Pero si uno va a la ciudad No podemos ver que tiene su beneficio Pero en la ciudad Ese cartonero que nosotros lo conocemos Ha disfrazado por un nombre llamado reciclador de residuos Yo viendo desde ese punto de vista Buscaba información y he encontrado que A un cartonero yo lo puedo comparar con un basurero Porque prácticamente cumple los mismos roles Por eso hay que el basurero va a la calle Y agarra la basura y la lleva a un lugar Y el cartonero hace lo mismo Y no solamente que exista Entonces yo les pregunto ¿Por qué el basurero hoy se mira con un ojo de buena vista? Como si es considerado un trabajo Y desde allá he mirado el mal ojo Como diciendo, mira que hace Y para terminar yo le dejo una pequeña pregunta Para quien piensa Porque esto es considerado un trabajo Y eso no Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!